Las personas consultadas son conscientes de la importancia de aprovechar las rebajas en el comercio. Creo que posiblemente puede ser una inversión que necesito hacer si voy a participar, pero hay que mirar los precios, ¿no? Entonces toca tener cuidado con eso, de todas formas, porque no es una cosa de que nos bajen el IVA y nos lo incluyan en la parte del producto que vamos a adquirir. Pues por ahora estaba pensando en comprarme un celular y de pronto otro portátil, ya que por el momento por lo que estoy estudiando y el trabajo me serviría mucho. Un grupo de turistas que visita por estos días Bucaramanga también está ávido de aprovechar el día sin IVA para hacer sus compras en la ciudad. Claro que sí, de todas maneras hay que apoyar la economía y somos ese elemento que llega a llenar ese huequito. Sí, entonces sí, invitamos a que la gente se anime y salga a comprar. Comprar cositas para la casa como ropa, aquí por ejemplo zapatos, porque no estamos pues en la ciudad de nosotros, entonces estamos estudiando, pero sí aprovechamos a comprar algo. Aunque no todos consideran que tales rebajas son tan reales. Me parece una buena estrategia para activar la economía, aunque siendo reales pues hemos visto que muchos comercios aumentan los precios antes del día sin IVA para que la gente crea que sí le está aplicando, pero bien para los que le funciona. Una jornada del día sin IVA que se da en la víspera de la celebración del Día del Padre y en medio del pago de la prima de mitad de año. Gracias por ver el video.